Flavia, ¿los escuchás? Buenas tardes compañeros y a toda la audiencia. Sí, muy buenas tardes nuevamente a toda la audiencia y también a ustedes allí en piso para mostrarles ya desde aquí, desde la avenida Mariscal López. Hace minutos, Dalis, audiencia, fueron liberados ambos carriles de la avenida Mariscal López y en estos momentos no te puedo decir que el tránsito es fluido porque por momentos todavía hay como que mucha cola porque bueno, está viniendo toda la gente que de repente estaba desviando en las calles adyacentes, pero sí ya la policía está haciendo el trabajo correspondiente para que los vehículos circulen tanto en el sentido que ustedes tienen en la vista que es saliendo de Asunción como para ir hacia Fernando de la Mora y también en el sentido contrario que es ingresando a la ciudad de Asunción. Esto fue hace minutos nada más, también los taxistas retrocedieron, subieron a las veredas, al paseo central y ellos dicen que van a permanecer de esta manera sin ocupar la calle ya, pero sí en los alrededores de la municipalidad con su protesta y su movilización hasta que en este caso sean liberados los dirigentes que fueron detenidos también hace un par de horas en medio de esta movilización que ellos están haciendo pidiendo la regulación de las plataformas intermediarias de servicio de transporte de pasajeros que son específicamente MUV y Uber. Esta mañana, bueno, ya como dijiste bien, el seguimiento de los momentos más candentes la represión de la policía ante la actitud de los taxistas que no querían liberar las calles y que generaron, por supuesto, un montón de molestias a la ciudadanía porque no podían circular por la zona. Ya en estos momentos hay mucha más calma. Sí, la policía todavía está en gran número desplegado aquí en el lugar. Hay muchos policías esperando por cualquier cosa, por si es que en algún momento ellos quieren volver a cerrar. Toda la policía está como preparada allí, resguardando la municipalidad. Hay cascos azules también un poco más atrás y los carros hidrantes que están aquí en las calles que son transversales a la avenida Mariscal López están también todavía a la espera justamente en los carros hidrantes que esta mañana fueron usados. Por el momento los taxistas están procediendo a almorzar una olla popular que armaron aquí en la calle los dirigentes y dicen que van a permanecer, van a acampar aquí en el lugar hasta que liberen a los dirigentes que fueron detenidos. Vamos a ver cómo es que sigue esto más adelante también y qué respuesta hay por parte de las autoridades para lo que ellos están reclamando finalmente.